Oh amor, ¿por qué te echo de menos así? Oh te extraño amor, hoy el cielo no es azul, es gris, es gris Llama de regreso a casa amor, te extraño Porque sin ti no hay nada aquí Oh amor, ¿por qué te traté así? Era solo un niño que sufría por ti Y me amas Y te amo Llama de regreso a casa amor, te extraño Sin ti quiero morir Oh quiero morir Sin ti quiero morir Sin ti Porque sin ti no hay nada aquí 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 Sin ti quiero morir Esta vida No hay nada aquí Gracias por ver el video.